muy buenas gente continuamos con empirion galactic survival que estamos haciendo ya sabéis el dlc dark faction capítulo número 4 y estamos dentro de la primera base tocha del dlc de la primera torre que nos hemos venido a pelo con las armas iniciales como creo que hay que hacer vale estamos en el planeta forra que es digamos algo así como el centro cuartel de los de los polaris vale los compis polar de los amigos polaris de hecho por aquí veis que tienen por aquí tema tradeo en este planeta y tal y cual y en cuanto pasa el tiempo ya sabéis que entra el tema de la anomalía electro electrostática y te van invadiendo con esa anomalía los de la facción oscura todos los sistemas y planetas y tienes que ir recuperando los derrumbando sus torres y en eso estamos justo estamos en mitad de un raídeo de esta torre del bueno más yo le llamo torre vale perdonarme es un pilar vale pilar oscuro vale es un pilar oscuro y habíamos desbloqueado este pedazo de puente por aquí con cinco botones y el último botón que tocamos por ahí en plan laberíntico nos abrió esta puerta de ahí y es donde nos hemos quedado y tenemos que saltar por aquí no te caigas vale y continuamos el raídeo vale continuamos el raídeo vamos a comeros aquí una barrita entonces el funcionamiento de este dlc va a ser así va a ser ir liberando planetas liberando 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 y ver lo que nos vamos encontrando pero bueno el rollo del dlc es eso ir liberando planetas de la infección y si no tengo mal entendido cuando ya liberas un planeta se va toda la infección y ya no te lo vuelven a invadir ellos vale entonces la cosa es irlos irlos liberando vamos a contarle contexto en el mapa la galaxia todos matas tienen el hexágono este es que han sido invadidos hay muchos que todavía no están invadidos si no me equivoco pero poco a poco creo que por ejemplo aquellos creo que no están invadidos vale los del fondo tal pero creo si no me equivoco que te los terminan invadiendo todos o por donde tú vas es como que llega por esa niebla roja o algún rollo la cosa es que bueno te van invadiendo y ahora mismo al explicar me estoy perdiendo ya hemos venido por aquí y tenemos para la izquierda o para la derecha pues no me digas por qué he tirado para la derecha vale hasta aquí no viene a ningún lado esto no no hay nada aquí vale pues entonces para la derecha tontería pero gorda así que es para la izquierda a la izquierda para abajo bien vale ya veo aún vale este es soldado primero que nos encontramos primero que nos encontramos vale este ya no es ni este ya no es este es tier 3 este ya no es ni ni larva ni perro este es soldado esta escopeta esta escopeta yo no sé yo creo que se les ha patinado a los desarrolladores la escopeta de tier 1 mete mucho mete mucho vale mete muchísimo en relación al resto por lo menos de armas mete brutalmente a bueno y pues si alguno se lo ha preguntado de por qué llevo los cartuchos en la barra vale porque si muero sabéis que pierdo el inventario ahora mismo perder el inventario me importaría bastante poco si me quedo con la barra que es lo que hemos puesto en opciones de la partida por lo menos quedarme con eso por eso llevo la munición ahí para poder seguir utilizando la escopeta ojo contenedor ahí vale secreto escondidito bien a ver sube sube por aquí ya no te caigas eh dale y tenemos otro cañón de mano que ya nos cayó bueno de pitamis me los llevo combustible es que por peso no me lo voy a pillar gente ahora el combustible no me vale para nada todo esto ahora quiero pillándolo después así que perdón así que lo que no sea así como muy goloso muy esto no lo voy ni a ir pillando vale a ver a ver aquí porque puentecito me llevas a algún lado vale ojo 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 zona ojo 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 vale lo he visto 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 zona abajo por ahí tubito zona arriba tubito y zona de arriba puerta vale vale zona arriba puerta ojo 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 vale tema 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 para un poco voy a mirar primero este tubo de aquí vamos a mirarlo todo por esa sala era enorme entonces seguramente el sentido de la visita sea por ahí vale tengo cinco de estos seis de estos siete de estos y siete de estos 7 7 vale y por cierto vamos ya con 59 de similita en el farmeo va bien la cosa y daros cuenta que luego si no me equivoco cuando ya te raí das la base te puedes farmear la similita los propios bloques espero para eso nos hemos hecho una multitud de similita entre otras cosas vale por aquí por arriba entonces entonces no así a puta vale había uno ahí cuidado 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 me he subido a puta y era un puto perro era un perro y casi me pone al revés no 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 viene otro vale échate eso échate lo otro me estoy metiendo donde no me llaman vete para atrás vete para atrás no vayas para adelante quieto 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 el puto pánico como eh perdona ha saltado vale no sé qué tipo de saltos dan estos pero cuidadín con eso vale las barritas ya sabéis que no me las saco de ahí porque ahí no se caducan vale entonces si no me las pondría también en la barra para ir comiendo pero vale entonces esto es lo que yo no había visto este contenedor otras dos curas vale muy bien y por aquí por la izquierda no hay absolutamente nada eh ya no os estoy flipando yo he visto aquí a un bicho metido en el voxel me ha parecido haber una cola ahí vale eh venga pues a ver cómo se seguía eh por aquí había que subir a este de aquí vale y por este puentecito saltamos al otro lado y llegamos a esta pedazo de sala hostia puta chaval aquí va a haber temazo eh es lo que os digo aquí por ejemplo por el rifle blanco tirado y te los fundes a todos mirad el daño que les hago con el rifle a Franco eh mirad es imposible cargártelos así vamos a utilizar el en vez del Franco el de asalto voy a ponerme aquí aquí hostia que me caigo aquí vendrán claro es que esta los tengo justo debajo loco ah mira por ejemplo con ese bueno con la larva bastante bien a ver con ese claro así no voy a poder eh voy a tener que bajar a lo loco vale voy a tener que bajar a lo loco lo cual no me gusta un pelo hostia ha salido ha salido ha salido se mueven locos se mueven locos me interesa que se muevan locos y me interesa que se muevan si me los cargo desde aquí estoy a punto de caerme soy totalmente consciente vale me queda uno es que sabéis lo que pasa que igual voy por ahí en plan bajo porque claro hemos venido de esta zona de alto yo no tengo escape para atrás igual me meto por ahí empiezan a salir un montón de huevos y la liamos como si lo hubiera como si lo hubiera como si lo hubiera Como si lo hubiera Vale, vale, aquí Vale, vale, vale Vale, cuídate un poquito Es que encima aquí con la puta niebla esta No se ve nada, o sea ya Yo para mí lo de la niebla esto se lo podrían haber ahorrado Al final hacer un juego difícil que es Porque no veas a dónde estás apuntando Venga, venga, venga Seguimos el farmito Esto, vale, paquete de salud Todos estos hay que pillarlos Hemos venido de ese pilar alto Este a la izquierda ya lo hemos looteado Pero este aquí no Vale, este aquí tampoco Vale, el hueberto ese Dame, lo reventamos Vale, hay que pillarlos todos, eh Entonces, este me faltaría poder pillar Vale, ese no se pilla Aquel sí que lo tengo que pillar Vale, ya he visto Ya he visto como una especie de salida Que no sé si sea salida, salida Pero bueno, ya he visto, digamos Al menos Puertecita, vamos a llamarlo Ese lo he pillado, tío Este lo he pillado Este creo que no lo he pillado, ¿no? Este de aquí A ver, tío A ver, a ver, no te caigas A ver, no es tan difícil Ay, quieto Cojones Ah, que no lo puedo Ah, que ya lo había looteado Vale, ahora lo de abajo Ahora lo de abajo Vale, pillamos este Ojo ¿Y esto? Ah, pues tiene más de una No veo nada, tío Estos no sé si pueden lootear directamente No Entonces hay que lootearlos a mano No se pueden, con shift No se lootean directamente Hay que lootearlos a mano Vale, méteme las intermedias aquí No sé por qué no me las pone directamente en la barra Y ya veis que prácticamente Sin pillar nada Solo con la simelita Que es lo rico Estamos ya prácticamente a tope de peso ¿Vale? Bueno Vamos a ubicarnos Hemos venido por esa puertecita alta ¿Vale? Y he visto varias zonas de salida Longitudinalmente Hay salida por allí arriba Pero por abajo He visto alguna He visto esta Vale, por abajo está esta Tú Que esta está súper escondida Ojo Ojo Ah, vale Tenemos aquí para reparar Pues Vale, vale ¿Y esto? Vale, aquí tenemos Vale, se tiene capacidad Explosivos Pues pillo explosivos Pillo explosivos ¿Vale? Porque no sé si me hará falta Pero por si acaso El resto Gafas de visión nocturna Pues por la tontería Me las voy a pillar Fíjate lo que te digo ¿Cómo se verá Lo con luz nocturna esto, tío? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno A ver, podríamos reparar Eh Voy a tener Espérate Como no sé si tengo capacidad Voy a hacer una cosa Voy a dejar la simelita aquí Voy a pillarme la armadura En mi inventario Porque si no Luego la armadura no me iba a entrar Reparamos Aunque es poco Pero me da igual Vale, he hecho el tonto He hecho el tonto Básicamente Porque no me ha reparado Ni hostias Llevo ya varias reparaciones Esta Esta armadura Bueno Dame la luz Pillamos nuestra Simelita Por si acaso Me la llevo yo Directamente Y Ah, por aquí no paso Sí Y seguimos Pero teníamos La otra salida Ah ¿Qué será esto? Ah Ah, vale Se conecta Se conecta Se conecta Esta era la salida natural De la sala anterior Vale Bien de Supositorios Y caidita Para abajo Esa es la simelita Ya intermedia La refinada ¿Vale? Esta ya es la que Digamos La En bruto Te da un punto Esta que hemos pillado Te da cada uno Dos puntos Y la procesada Que es la última De a tres ¿Vale? Esta nos da cada uno De los dos puntos Eh Vale Estos serían cuatro puntos ¿Vale? Bien 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 Importante Estoy oyendo ahí Algo raro Vale Eh Bueno 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 Esto huele a trampa De flipar Si claro Tú quieres que me tire ¿No? Tú quieres que me tire Ahí ¿No? Y me violas Y otro Otro Claro Pues sí Al menos Al menos Vamos a intentar Dejar los tocadillos De la la un poco ¿Vale? Para cuando Bajemos por lo menos Que no estén ahí A full Me acabo de caer Quería reventarse Un poquito más Venga Está 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 Estamos Estamos Vale Estamos Luteamos este Luteamos este Luteamos este Y ahora los huebertos También Uno Había cuatro Dos Por favor Eh Cuando quieras Ah no Ese no ¿Y tú? Estos huevos los he roto ¿Por qué no me Eh Había que reventarlos Más Ah había que reventarlos Más Ostias Que asco What Que susto Que cabrón Perdona ¿En qué momento Ha salido este? ¿De dónde ha salido este Tío? Me lo he perdido Me lo he perdido No sé si ha venido De otro lado No sé Lo que sí sé Es que me voy a echar Una venda Venga Esto Pillamos Y de aquí Puedo Salir por este lado O por este lado Eh Vale Podemos salir De los dos lados Hemos caído A morir Pero Salimos por el Primero Por el Por todo el orto Salimos por el orto Ostia Esto va para Esto va para largo Eh A ver el otro lado A ver el otro lado Que pinta me da Porque esto tiene Me da pinta de Me da pinta de que va de largo A ver esto Qué asco De bloques Colega A ver Hay que admitir Que el Lo que es el rollo Que le han dado A estas bases Y tal Está guapo Vale Eh La inyección Me la llevo La SMG no Y el resto Son materiales normalitos Que ya Los he farmeado yo Vale pues Ya está Esto veníamos a esto Ya está Ya veníamos a esto Es como una especie De De boca garganta Rara Vale pues Salimos por el otro lado Así que si o si Te hacen Meterte nuevamente Por el orto A ver Salta por favor Ahí Hay que agacharse Para bajar ahí Pasa Aquí tenemos Más de esta refinada Bien Ya vamos sacando Buena cantidad Con la tontería Eh Porque llevamos ya 78 Más Esto es como si fuesen 12 O sea como Como 90 Como 90 ya La tontería Y subiendo Vale Nos falta Este Y lo que no sé Es como será esto De largo Ni cuantos pisos Puede tener Vale Ni Ni nada Pero bueno Lo que si sé Es que son Yo lo he intentado Con alguna Vale Fuera de cámara Eh No con esta Pero Y son Hostia un botón Loco Ah ya ya Otro Otro Para la puerta Esta será Y son un follón De tema Laberintos Vale O sea es De locura O sea de locura Vale Ah Esos botoncitos Te abrían esta Vale Muy bien Me gusta Me gusta Sobre todo Porque lo he visto De puta follón Vale Otro de estos Y ir lutándolo todo Tío Otro de estos A ver Ya sabéis Que después Yo siempre Luego Fuera de cámara Si no me he luteado Algo Vendré Esto Esto es una cámara De curación Como que no te van a poner Aquí una cámara De curación Te dice un código Y tal Como que no Me lo voy a jugar No sé ni que código Es Como que no me lo voy a jugar Vale Eh Hostia Mira ese Tú Que cerdos Mira ese Conteno que han puesto ahí Que es A ver Ah Tiene un cristal Ah Ah Y del otro lado Pero del otro lado Si Del otro lado Si Y como accedo Vale 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 Oigo tema Aquí Oigo tema Aquí No Me he caído Hostia 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 Vamos Vamos Bien 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 Si De aquí Madre Dio Como se les ha ido Con el maquineto Con el maquineto El musicote Aquí Aquí no me das Tío Aquí no me das Esto es un poco cheto Esto es un poquito Un poquito cheto Pero aquí aprovechamos el buzo No me No me haces daño aquí Tontito Como Ah si Si me acaba de dar Por ir de listo Me acaba de dar Un coletazo Dan como coletazos Hacen como el escorpión No se como Pero me ha dado A ver Ya vale Venga va Vale Este acceso Y lo dicho Aquí había un contenedor Arriba Pero como accedo A ese contenedor A ese contenedor Vale O sea Que voy a tener que Subir Voy a tener que subir A ese piso A ver Viene Viene uno Un perro Vale Ojo He visto una entrada Sí Vale El contenedor Que hemos visto antes Creo que está en aquella parte Vale Se puede No No se puede subir Espérate Dame 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 Jetpack Y subimos Sí Subimos aquí Ojo Vale Vale Primero Hostia Otro aquí Otro soldado Vale Vámonos 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 Estos son de los De los tochos Vale Vale Vámonos Fuera 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 ¿Veis como se mimetizan No? Hostia Pero no entran aquí No entran aquí Tú loco No entran aquí Te quedas ahí ¿Veis como está mimetizado esto? Sí claro Y me pones dos a la vez Claro que sí Mirad con el rifle Lo que les hago Rifle a salto Lo que les hago Tío Ni cosquillas Esto es un Esto es un vacile Menos mal Que nos han dado la escopeta Al principio Que hace daño Que si no con el resto A ver como lo haces al principio Es como si a la escopeta No le afectase Al menos a esta escopeta Es que no me pueden dar aquí Menos mal chaval No le afectase La radiación electrostática O la hostia esta Venga 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 Bien 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 Vale Los dos soldados Los dos primeros soldados Que nos han salido aquí En la En el raideo Bastante bien aprovechando el bug Bastante bien aprovechando el bug Vamos a comer aquí un poquito Échate una venda Rápido Y seguimos Entonces Donde me han salido Curiosamente Ha sido al subir aquí Al subir En este punto Vale Aquí me ha Aquí Allí Es justo A donde Yo iba a ir a por el contenedor Eso es Que lo habíamos visto del otro lado Que tiene Vale 47 pentaxid En dispositivo médico Bien Zascosio Muy bien Porque para Lo que haremos Próximamente Uno de los bloques importantes Que hay que meter en la nave Cuando lo desbloqueemos Que es el El tema del Neutralizador Del Campo Oscuro Y su puta madre Vale Cualquiera de estos tres Te requiere Bueno Los componentes Que tiene Aparte de Simelite Te requiere Erestrum Y Zascosium Recursos Que habrá que ir a farmearlos Pero para que veáis Lo importante Que es este Zascosium Vale Porque si ya vas pillando Zascosium Erestrum Pues ya te vas a poder hacer Ese bloque Sin necesidad luego De ir a farmearlo Que eres tú Y Zascosium Muy importante Por supuesto El pentaxid Ni que decir Pero bueno El pentaxid Se puede terminar sacando Este también es gratis Venga Otro mediano De momento Bien la cosa Vale Seguimos Me caigo Pero creo que lo de arriba Estaba visto ¿No? Hostia el núcleo Hostia el núcleo Ah vale Pues pensaba Que iba a ser Más largo Vale Pues pensaba Que iba a ser Más largo A la movida Pues bien 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 Ahora Hay que saber Cómo Reventar el núcleo Porque claro Yo A ver Voy a hacerme aquí Un guardado Que me fío Lo justo Os pido disculpas A que no le gusten Los guardados Vale Pero A ver Me voy a acercarlo Primero al núcleo Que puede ser Una trampa De flipar Vale Vale Puede ser aquí Una trampa Pero Si no me equivoco A ver Estos huevos Ya por educación Los quitamos Si no me equivoco Yo no puedo dañar Vale Vale Lo que Puede que sí que ocurriese Vale A ver 3000 1000 Vale No Es decir No le hago daño Lo que sí que puede que ocurriese Ah Tenía que haber reparado La escopeta antes En el Bueno Da igual Es que poniéndole explosivos Puede que la explosión Porque esto suele ser así en Empirion No le afecte al cristal Pero la propia onda de la explosión Sí que afecta al núcleo Entonces Igual poniéndole explosivos Me lo podría destruir directamente Pero estas bases Sé que tienen Un dispositivo Un sistema Laberíntico Para reventarlo Vale Por lo tanto Pues vamos a intentar Investigarlo Como va Vale Entonces Por la izquierda De esta sala Veo que no hay nada Pero por allí Por la derecha Nosotros hemos venido de allí Vale De la derecha Pero por allí Sí que veo que allí Sigue Continúa Entonces Aunque el núcleo Este aquí Igual No termina aquí Al raideo Me extraña Pero me extraña Muchísimo Que no haya más Bichos Pero mucho Mucho Pero mucho Mucho Que no haya Pero a saco más Igual por ser La primera torre Por ser el primer Vale Ahí hay uno Si me los puedo ir trayendo A pocos Si me los puedo ir trayendo A pocos Lo hacemos a pocos No tengo No tengo aquí Ansias de ir En plan A los Rambos Y mucho menos Al principio de la serie Pero ni Ni de coña Ahí veo una puerta Vale Allí veo otro Pues con el rifle de Franco Si me los puedo ir trayendo Reina Hostia puta Reina Hostia puta Pues ya veis el daño Que le hago No me gusta nada Vale Que sepáis Que yo no sé Si los soldados Terminan mutando Terminan evolucionando En reina Lo que sí sé Es que las reinas Ponen huevos Está bugueada Entonces Cuanto más tiempo Le tengas por ahí Purulando Más huevos Te va a generar Ah Botoncito ahí Puerta no permitida Vale 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 Botón 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 Vale 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 Empieza el meneo No empieza el meneo A ver La reina Hemos visto que está a la derecha Vale Sí que sé que hay bases En las que tú Digamos Invocas a la reina Con un botón Pero en esta no te pone lo que Entonces Perdona Esta estaba viva Perdona Porque no le doy al huevo Ahora Inventario lleno Vale Pues empezamos a tener problemas Habría que dejar algo Pero algo de peso Pero claro ¿Qué dejo? Dejo la moto Por ejemplo Que pesa bastante Dejo de lutear La similita Lo cual me jode Bastante Dejar aquí la moto Habría que dejarla En un contenedor Habría que dejar El joven Vale Ahí tengo un contenedor Pero Vale Pues no voy a hacer una cosa No voy a lutear más Ahora que me jode Lo de los bichos Se va a perder Este Se va a perder Pero bueno Así ha salido Es que el tema del inventario Si no Algo tendría que tirar Es que me interesa Me interesa Me interesa Todo Bueno A ver La reina Tío Voy a por la reina Aunque no me guste Ir a por la reina Así de entrada Porque Aquí tengo un contenedor Vale Para 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 Vale Hostia Trónicos Y otra pistola Épica La pistola La voy a dejar Y voy a dejar En este contenedor Todo el simelite Vale Para poder seguir Luteando yo Entonces Hasta el momento Teníamos 96 y 9 Está bastante bien Y ahora Seguimos luteando Nosotros Todo Porque si no Es que esto se pierde Creo Vale Este no El del Ya lo he perdido Creo que ya lo he perdido Estoy dubitativo Estoy dubitativo Porque Si voy a por la reina Yo no sé si está bugueada No sé si está bugueada Ahí O si me van a salir 300 y la madre Cuando vaya a por ella Vale Esto es un generador de campo Ese bloque de ahí Es lo que luego A nosotros Nos va a permitir Otro botón Eh Mitigar los efectos De la radiación Electromagnética O electrostática De su puta madre Vale Vale Otro botón Segundo botón A ver Voy a por a la reina Tío Está aquí Está aquí ¿Vale? Está bugue Está bugue Puto Empirion Tío Empirionadas Eh Bueno A ver No voy a quejar No voy a quejar Pero mirad los escopetazos Que se comen Si que me gustaría Que me diese una hostia Aunque sea Una Para ver Cuanto daño me hace De una hostia Teniendo Teniendo bien La armadura Y con bien De escudo ¿Cuánto daño me haces? Ah Vale Y se Se desbuguea Bueno A ver Te tenía a punto de caramelo Magetona Te tenía a punto de caramelo No te voy a dar No te voy a dar ni opción Que ya habrá veces Que nos pongan del revés No os preocupéis ¿Vale? Entonces si no me equivoco Ponen huevos Las reinas De los cuales Luego los Salen los Pues ha sido un poco Un poco fail Ha sido esto Ha sido un poco cutre ¿Vale? Aquí tenemos Otros dos otrónicos pequeños Y un cañón de plasma Un cañón de plasma Épico Todo esto también Lo pillaremos Vale Cañón de plasma Evidentemente No voy a tener munición Creo que ni ahora Ni en un tiempo ¿No? Porque la célula De cañón de plasma Supongo que requerirá No me acuerdo el que Pero requerirá algo Que no creo que tengamos Vale Pues A ver Si hemos matado ya Hostia Botón Botón Si hemos matado ya A la reina Estará la vasilla hecha Otro botón Vale Vale La boca Con estos botones Supongo que lo que haremos Es abrir la boca ¡Uh! Rifle de asaltos El rifle de asalto épico Este sí que me mola Vale Este estaría bien probarlo El rifle de asalto épico Lleva la misma munición Que el nuestro Pero es el épico Es lo que digo Que de aquí Sales requete cheto A ver Este es el rifle de asalto épico Top Vale Luego la matriz optrónica Y el rollo Bien Importante Vale Otro botón Vale Bien No sé ni cuántos botones Llevamos Espérate Por ahí Es que por aquí Hay entradita Perdona Vale Por ahí Entradita Por aquí A ningún lado Vale Este cofre Lo hemos visto Uuuuh Autonúcleos Que cheto Que cheto Gente A ver Estos evidentemente Que me los voy a llevar Los autonúcleos mineros Ya sabes que no se pueden craftear Es para Para Ponerte a minar Con los autominers Y que te saquen automáticamente Del material Esto es muy cheto Esto es muy cheto Esto es muy cheto Al principio No me acuerdo Para Porque con ese núcleo Luego crafteas los mineros No me acuerdo Luego que más materiales Hacía falta Pero lo miraremos Y evidentemente Que lo usaremos En el Cuando encontremos Betas Vale Bien Esto es un dispositivo De reclamo de tierras Vale Pero No hay más botones Esto sinceramente No hay más botones Tío O sea Igual ya puedo abrir La La puertecita Esta ¿No? ¿O qué? No permitido Claro Allí hay otro botón Ahí dentro Vale Vale Pues A ver Vamos a tener que buscar botones Hay que mirar hasta en el techo Y por Todos lados Porque puede estar el botón Ese ya lo hemos dado Vale Buscamos un botón en rojo ¿Dónde cojones Estará El que nos falta? ¿Dónde hostias Estará el botón? El 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 Botón Que nos falta Vale Ahí está el segundo A ver El tercero El tercero Lo hemos hecho Ahí Ah Ah Este no lo hemos dado a este ¿Y este? Ah No lo hemos dado a este No lo habíamos dado a este A lo de la boca Vale Pues se nos ha abierto ya Se nos ha abierto ya Y aquí hay sorpresa No hay sorpresa Fuertecita Vale Otra pistola épica Madre mía Es la tercera Pistola épica De este cachorro Y más optrónicos Vale Y este botón Le metemos A tomar por culo Se ha quedado Se ha quedado muerto O sea Hemos reventado el núcleo Directamente ya Ah Se nos ha abierto esta puerta Es decir Esto no termina El núcleo está reventado Ay La host Esto es la salida Loco Ah Que bueno Por lo menos No toca hacer todo para atrás Vale Esta es la salida Por aquí hemos entrado Por aquí Justo encima de nuestro Estarán los tomates Vale Y todo está muerto ya Está muerta la base Los tomates Vale Esos Vale Pues Vamos a ver El tema del núcleo A ver Ha quedado claro Que ha reventado el núcleo Que es un poco lo típico Vale Pero Espérate Pero Pero La puertecita esta Que se nos ha Abierto Que era por cierto Por cierto Ahora mismo ya no la encuentro Pero Era aquí ¿No? Era una puerta Que yo no había visto antes No me había fijado O sea Cuando hemos empezado el radio No me había fijado Que aquí había una puerta Probablemente se vería Bien Volvemos a la sala Del núcleo Para ver Efectivamente El destrozo Sí Esto era el núcleo Y yo creo que Si no encuentras Los botones Si no encuentras Esos cuatro o cinco botones Cuatro botones Creo que eran Para activar Ese botoncito final Esa puerta Tal Yo creo que le pones Explosivos fuera Y yo creo que revienta Es por lo menos Lo típico Vale De aquí Perdona Ay Esto es otra salida Ay Si no encuentras Ah claro Y está ya todo recuperado Vale 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 Gente Confirmado Bien Pues esto Esto me mola Vale Esto me mola Porque Fijaros Que el planeta De cuando vinimos A esta base Ahora Vale Fijaros El cambio O sea que Radicalmente Hostia Puta mía Esto es E instantáneamente Oye En serio que le hago Solo este daño Con el épico Pero si le hago más daño Con la escopeta de tier 1 Que me estás contando Mirad con la escopeta de tier 1 Gente Y con el rifle Asalto de pico Les tenía que meter 10 tiros Estas recompensas Están muy chetas Están muy chetas Vale Pues Ya vemos Que Se ha liberado Digamos El planeta Al completo Ya no está en rojo Y ya no está cayendo La lluvia de meteoritos Ya Ah pero nuestras armas Siguen Siguen Afectadas Por la mierda esta Porque veis lo que tiene Delante El arma O sea Que aunque hayas reventado Sigues Con la Igual hay que reventar Igual hay que reventar Todas las A ver Vamos a ir a una de estas Pequeñita Por ejemplo Vamos a ir a esta de aquí Por Pero no creo que haya que reventar todo Para que Dejes de estar influenciado No Yo creo que para que Dejes de estar influenciado Por ese campo Electromagnético Tal Vale Habrá que Hacerse El El bloque Específico Para anular El campo Electromagnético Que es De naves capitales Este Vale Que si no me equivoco De un Si Remus de effects Eso es Que si no me equivoco De un tier a otro Lo único que Digamos que cambia Es la distancia No O sea El radio Este por ejemplo Te quita en 30 metros Este en 60 metros Y este en 90 Que es muy poco Porque realmente Esto lo tienes que tener puesto En una nave capital O en una base Pero Pero que vas a reidear A 90 metros De tu nave capital Sabes No Yo creo que sea simplemente Ponerte un bloque De esos En la nave capital Para que tu nave capital Pueda disparar Con las armas Sin estar afectadas Negativamente Por el Por el tema De la radiación Y la historia Vale Yo creo que irán Por ahí los tiros Y a mi me da la sensación De que esta escopeta De tier 1 No está Siendo afectada Por lo que sea Porque los desarrolladores Lo hayan querido Vale Porque veis El poco daño Que les hacíamos Con el rifle asalto Épico Que no tiene ningún sentido Vale Y el daño Que las demos Con la escopeta Daño 100 La escopeta Y este El rifle asalto épico 110 de daño Un tiro Y ya veis Que me ha hecho falta Para matar un NPC Ni sé Mira eh Un tiro 110 Le tenía que hacer Mira Se ve Que este Ripple asalto Está siendo Afectado Por el tema Del Del rollo Este De la De la historia En cambio La escopeta Escopeta No Esta escopeta Se sale De la tabla Esta escopeta Está rota La puta escopeta De Tierra 1 Lo dijo Guardián El otro día Lo comentó La escopeta Está rota Y tal Efectivamente La escopeta Bueno Todo esto viene De puta madre Porque ya os digo Loot Que te sueltan Estos es brutal Y por si acaso Por si hubiese Algún tipo de diferencia Vale Vamos a ir a ver Las bases estas pequeñitas Vamos a ver Ya que nos da tiempo Una de las bases pequeñitas Que si no me equivoco Todas son parecidas Son las Eh Overgrowth Vale Porque dices No es que me quiero limpiar El planeta entero No El planeta este De los polaris Quiero dejarles sin nada Y tal Bueno Vamos a ir a ver Una de ellas Por ejemplo Me voy a marcar Esta Vale Para ir a esta Iremos a nuestra nave capital Voy a quitar La tienda de campaña Que la hemos puesto en ese punto Vamos a pillarnos por aquí Ah bueno Por cierto Una cosa importante Que hay que probar Que sinceramente no lo sé Es Todos estos bloques Son de similite Todos estos bloques De esta base No sé dónde tengo La tienda de campaña Tío Aquí Vale Todos estos bloques Son de similite Bueno pues Para eso me he hecho La multitool Vale Para cuando viniésemos aquí Voy a darle a desmantelar Para que me dé la similita Para ver Si realmente Estos bloques Son de similita Imagínate Como todos estos bloques Sean de similita Eh Perdona Me ha dado similita A ver Tengo Tengo Siete de esto Y no me ha puesto Que me ha dado similita Me estás vacilando Ah claro No me da Porque tengo que ponerle Un núcleo mío ¿No? Tendré que ponerle Mi núcleo Pues Eso estaría muy bien Probarlo Y lo vamos a hacer Voy a venir aquí Voy a ponerle nuestro núcleo Vamos a hacerlo en un momento Yo creo que sí Creo que merece la pena ¿Vale? Voy a intentar venir Con la nave capital Que la tenemos aparcada A ver La tenemos aparcada Vamos a abrir mapita Eh A ver Aquí Todo Todo de frente Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a venirnos Con la nave capital Creo que esa información Es Muy importante Porque claro Como consigamos De estos bloques La similita Consigues Muchísimo Ahí está la clave Igual ¿No? Lo que pasa es que Sinceramente le quitaría la gracia No creo que lo No creo que lo hiciese En plan Todo Porque le quitaría la gracia Igual con una Con una torre Y ya te consigues Toda la similita Que necesitas ¿No? Bueno Lo vamos a ver ¿Vale? Lo vamos a ver Entonces Pillamos esto Lo primero Según vamos aquí Eh Nos metemos En el constructor Y le decimos aquí Que nos haga un núcleo No me acuerdo el núcleo Donde estaba Aquí Vale Pongo a hacer un núcleo Para mientras vamos Que nos lo vaya haciendo Perfect Y a ver si puedo subir Sin problemas En teoría En teoría aquí Subimos A ver En serio A ver A ver A ver No me vaciles Sobe Ahí Subimos En condiciones La nave totalmente torcida Entonces Vamos a arrancar la nave Y a ponernos encima de Bueno Sí Encima de la De la torre Come un poco Por favor Le metemos el núcleo Y vemos Realmente Si podemos farmear Esos materiales O no Vale Encendemos Por aquí Propulsión Vista exterior Hay que ponerse La tienda de campaña Eh Bueno Tenía que haber dormido No Tenía que haber dormido Ahora veis que la nave Tira muchísimo más Porque ya no está Influenciada por el campo El planeta este Ya está liberado Que por cierto Viéndolo aquí Desde galaxia Debe de estar Efectivamente Ahí veis Forra Que ha perdido El hexágono exterior Así que Esto que hemos hecho aquí Habría que hacer Con todos los planetas Que están Bueno A ver Realmente Hemos liberado El sistema Porque El sistema Forra Solo tenía Un planeta Eh Vale Pero claro Si te imagínate Que en un sistema Tienes cuatro planetas Que te hay que liberar Los cuatro planetas O solo pondrán Torre En uno de los planetas No tengo ni idea Pero son cosas Que habrá que ir Investigando Bueno A ver No veo ni un puto carajo ¿Por qué no veo Nada? Pero nada Madre mía Tú Pero nada Nada A ver si consigo Aunque no Paremos la nave A ver si consigo Eh Apoyarla El morro Lo que os digo Vale Ahí 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 Vale Quitamos propulsión La he parado de puta madre Hemos dejado la nave Impresionante Vale Para salir en plan Más rápido Voy a salir por arriba Eh De hecho De hecho De hecho La nave la voy a apagar Para poder tirar de tienda de campaña Y que no me consuma Vale Eh Vale Sí Pues si conseguimos sacar similita de aquí Así me evito el sacar la similita de mi propia nave Y tener que andar luego poniéndolos Los bloques y todo el rollo Que quieras que no Eh Es un puto coñazo Vale Quítame aquí explosivos Ponemos por aquí Tiendita de campaña Eh Lo dicho Antes de nada Aquí Te puedo pillar acceso Sí Hay que apagar la nave Energía ¿No? A tope Quitamos energía Para que no consuma Cuando durmamos Dormimos ocho horas Que se nos haga de día Ocho Dieciséis Es que van a faltar ocho ¿No? Pues venga Otras ocho Otras ocho Dieciséis horas Entre pecho y espalda Vale Y probamos la pistola Es similita Ah El núcleo Espérate Que no he pillado el núcleo Bueno Con F4 Núcleo Lo tenemos hecho por aquí Perfecto Pues venga Nos ponemos el núcleo Por ejemplo Aquí Y le meto el núcleo A ver Yo que sé Un poquito por respeto Lo pondré en la estructura Bueno De hecho Vamos a quitar un bloquecito Por ejemplo este A ver Recuperamos Vamos a quitar este Por ponerlo un poquito Con educación Lo voy a poner ahí arriba No sería necesario Creo yo Madre mía Al final Bueno Quitamos este también Por ponerlo un poquito Integrado Ahora ¿Vale? Ahí Lo metemos Integrado Ya que estás Tío Yo que sé Ya me he hecho un acceso Un acceso Vale Pues aquí en el puto medio Me pongo el núcleo Aquí en el puto medio Y ahora Miramos A ver si Podemos coger bloques De aquí Esto es bloque similita Lo veis ahí ¿No? Y ahora En desmantelar Me debería dar No me da similita ¿Qué dices? Ay Que bajón Ah que las bases No me dan similita Que puta mierda A ver ¿Cuánto tengo? Siete A ver si es que me da Y no me lo pone Siete A verla O sea A ver Siete Siete No me da Tío ¿Qué dices? No me da similita Que puta farsa Ay que mal Tío En serio Vale Pues A ver mal Mal por un lado Pero bien por otro Porque Al final Es lo que os digo Que si toda esta base Fuese similita Sería Te diese similita Sería extremadamente cheto ¿No? Porque con una sola base En una torre Ya te haces todo ¿Me entendéis? ¿No? Lo que os digo Entonces está bien Está bien que no Que no te lo pongan tan fácil ¿Vale? Y bueno Pues lo que os digo Vamos a terminar el capítulo Pillándola Voy a quitar mi núcleo aquí Que creo que pinta monas Aunque No me lo voy a dejar Me lo voy a dejar Sí De hecho repáramelo Me lo voy a dejar Porque vendré yo aquí ¿Vale? Y así puedo acceder Mediante el panel de control Dispositivos Me va a dar facilidad Para cuando lo haga Vendré yo aquí Y lo haré Por supuestísimo Que todo el luteo Lo hago fuera de cámara Gente Porque si no Una hora Para pillar Todo lo que hay ahí ¿Vale? O sea una hora Bien Y vamos a terminar Entonces Dándole energía Por aquí a la nave Venga Enciéndeme ya Los propulsores Nos metemos Por aquí Vamos al puente De mando Come un poco Que alguno Se estará poniendo nervioso Y vamos a ir a ver Una de esas micro bases Que si no me equivoco Las de overgrowth O estas que os digo Que son Súper Pequeñas Es como una especie De nido en la tierra O algo así Pero yo que sé Por lo menos Para que se vea Una de ellas Aunque no creo Que tenga mucho sentido Y no creo Que haya que liberarlas No creo que haya que hacer Realmente Nada con ellas ¿Vale? Pero bueno Ya veis que ahora La nave va muchísimo Más suelta Una vez que hemos liberado De la radiación Electroestática Y la hostia ¿Vale? Esto está Prácticamente En el polo sur Del planeta Esta zona ¿Vale? Podemos ir dando aquí Un escáner ¿Vale? Delicio Magnesio Bueno Este planeta Tiene todo lo básico De lo cual Ya me encargué Yo de farmear ¿Vale? Pues estabilizamos Y Justo aquí Tampoco me voy a acercar Y hacer el tonto No sé que me rompan La base ¿Vale? O sea La base La nave Bajamos Completamente A plomo Completamente Hostia No quería tanto Pero sí Literalmente Ha sido completamente Ponte recto Por favor Me bajas Y Me apagas Propulsores Con suficiente Vale Lo he dicho Me sale más a cuenta Salir de A lo A lo tarzán Desde arriba Creo que lo hago más rápido Y luego ya nos metemos Por debajo Vale O el overgrove Está ya a 370 metros Por lo menos Si lo vemos Y tampoco sé Sinceramente Algo Yo había visto Algunos de estos Pero claro Estando la torre activa El pilar activo Del planeta Y al haber muerto El pilar A ver si estos Dejan de Lo que no encontré Es el núcleo O sea yo están Algunos de estos Pero no encontré El núcleo Vale suficiente Que ya los veo Suficiente Entonces yo también Esto entiendo Que es algo así Como un farmillo De Más farmillo Similita Vale Esto es un soldado Ojo No le hago ni Ostias Con el épico Chaval Mira la escopeta La escopeta No tiene ningún sentido 3 de similita Madaba Este no tiene ningún sentido Ningún sentido Vale Voy corriendo A los putos locos Pues esto es el overgrowth Esto es la instalación Todos estos puntitos rojos Que ves por el planeta Por ejemplo Como este Overgrowth Igual hay diferentes Pero vamos Es esto Y creo que no tienen Gran historia Vale A ver esto por supuesto Y si me lo que viene genial Para tema de experiencia Es farmeo de experiencia Este me ha dado 2000 Es 1850 1900 ¿Por qué esa diferencia De experiencia De unos a otros? No entiendo mucho Pero bueno Es bastante experiencia Totalmente gratuita Y vienes pues a farmearte Un poquito de similita Más Vale Lo que no sé Hostia Ahí hay otro Ahí hay otro No hagamos aquí el toto Vale Ahí hay otro Ya está desapareciendo Me ha visto Sí Me ha visto Sí Yo aquí también No Vale 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 Corre Corre Y estoy a tope De inventario Comete el sándwich No sé si con esto Haré algo No creo Vale Tres similita No me entra Algo que tendría yo Que tirar Ahora mismo No quiero tirar nada Bueno Vamos a dejar ya el capítulo Gente Pero lo que os digo En principio Tengo que ir a la nave No voy a llegar Habría que dejar cositas En la nave Y volver aquí Pero Estas estructuras A ver Viene bien Pues porque al final Conseguirás bastante Bastante similita De todos los huevos Tal Pero creo que hay alguna Que tiene algo Subterráneo Como por ejemplo esto Vale O incluso más grande Pero tampoco Tampoco va a ningún lado De lo que tenga subterráneo A ver Vas a morir Vale Y lo que no sé Es como coño Destruir El núcleo O sea Estas instalaciones de aquí Evidentemente Que tiene que tener Un núcleo Tienen que tener Un núcleo En algún lado Pero que Yo sé como hacerlo Vale si Me la he limpiado entera Esta base de aquí Como hago Que deje de estar En rojo En el mapa Como la destruyo Pues no tengo ni idea Porque claro Debería tener un núcleo Pero imposible Localizarlo Imposible Como lo rompes Me explico No Porque claro Yo no sé si Aunque lo localizases Si tú le pones Esto aquí Por ejemplo No creo que le hagas daño Vale Vamos a poner aquí uno Para ver si en ese bloque Le podrías dañar Y Vale Ah lo ha reventado Perdona Lo acaba de reventar Lo he flipado ya un poco Lo ha reventado ¿Qué ha pasado? A ver A ver Repárame Siento ¿Por qué no me detecta El bloque? Me lo ha reventado A ver A ver No tengo más explosivos Me ha reventado Lo que ha pasado No ha hecho absolutamente nada No he flipado yo total O sea ¿Por qué no me dice No me debería de No me debería decir Los puntos que tiene este bloque No puedo O sea No puedo ni darle Ni darle O sea Apuntando al bloque No puedo ni darle A la multitool Y evidentemente Con la pistola Evidentemente que tampoco Le haré daño ¿No? Bueno No sé Sin más Que si alguien sabe Si estas estructuras Tienen algún truquele O tienen algún Tienen el núcleo Por algún lado O lo que sea Si me lo dice Pues estupendo Pero en principio Yo creo que No tienen No tienen nada No tienen nada Lo que tampoco sé Si estos son Spawn infinito Creo que no O sea Creo que te los cargas Y ya está Como ha ocurrido Sí que siempre suele tener Unos tontos aquí lateralmente Como por ejemplo O sea Por los alrededores Como este Que a veces Nivel 19 Que a veces están Un poco atontados Y otras veces están Super atontados O sea No tienen término medio O lo uno o lo otro Y nada más En principio Dejamos aquí el capítulo No sé hacia dónde Derivaremos la serie En el siguiente No sé si nos haremos Aquí en este planeta Porque ahora ya Que lo hemos recuperado Vuelve a ser un planeta Bonito Vale Entonces igual Igual nos terminamos Haciendo Pues una base Creo que nuestro lago El lago Donde nosotros empezamos Era este Vale Entonces Que es donde pusieron Una plataforma Para poder estacionar La nave Y tal No sé si nos haremos Una base O directamente Tiraremos con la nave Más adelante A más sistemas Pero bueno Lo veremos en el siguiente Así que nada Si os ha molado Dale un último like Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo gigante Y de todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau